¿Qué soñó anoche? Dígame, ¿qué soñó anoche? Soñé que era... que era un ciervo. Tenía hambre. Mi compañero me ayudó a buscar comida. Bebí de un arroyo. ¿Entonces en su sueño era un animal? Soy Endre, el director financiero. María Rats, inspectora de calidad. ¿Quieres seducir a un hombre, doctora? Que aproveche. ¿Qué soñaste anoche? Volví a soñar que era un ciervo, como todas las noches desde hace tiempo. Quiero que me cuenten lo de su broma privada. Cuéntenme lo que soñaron anoche. Creo que eres guapo. No había visto nunca ese estanque en la realidad. Pero es el contacto físico lo que te causa problemas, ¿no? Sí. ¿Entonces debes practicarlo? Hace años que no busco pareja y me parecía bien hasta ahora. Me moriré si no te digo que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. No. Gracias por ver el video.